Hola chimbotes, soy Stephanie Lopstein y este 9 de agosto voy a estar tocando en Hazard 9 junto con Tolinchilove y DJ Red en un evento hecho por Level Up Promote y Sensation 9 así que no se lo pierdan porque después van a estar viendo los videos y diciendo ¡Ah! ¿Por qué no fui? Así que vayan, nos vemos ahí, besos ¡Suscríbete al canal!